Hola, cooles. Estamos en la ciudad deportiva. Nos van a grabar con nuestra nueva equipación. No sé, ¿qué os gusta? ¿Más la equipación o Ronald haciendo pausas? A mí me gusta más la equipación. Voy a explicar un poco de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a separar los jugadores de diferentes grupos. Primero, tienen tres diferentes sets de La Liga. Dos filmen, uno de los fotos. Están haciendo todo, como las celebraciones, todo lo que hacen para la televisión. Y también tenemos nuestros sets para el primer kit y el tercer kit. Como pueden ver, están listos para todas las cosas que vean en la televisión y también en nuestras redes sociales. ¿Sí? Sí. ¡Gracias! 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 ¿Tenemos que hacer? Sí. Si queréis, sí. ¡Cantil empecé! ¡Suscríbete! 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 La dosa en carna, bien, llegándola. El único, este. Dos. Vale. No, porque ya quedó. Vale, eso, no sé qué. Vale, uno, dos, tres, dale. Uno, dos, tres, dale. Ha perdido. ¡Adiós! Coolás, that was it. That was the filming day over here in the Ciudad Sportiva, Joan Gamper. We did all the pictures, all the videos, and all the best content for all of you. You're going to watch everything on the social media channels. But before we say goodbye, remember to subscribe, follow us on all the social media channels. Thumbs up if you like this video, and we will see you next time. Adiós. 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 Adiós.